I think I'm perfect Perfect, perfect, perfect It's just perfect Perfect, perfect, perfect I'm perfect Hey, que onda chavos Estamos con un nuevo video para el canal Estamos aquí en lo que viene siendo Rocket League, si chicos Estamos aquí en Rocket League Un juego muy muy interesante, un juego muy Genial, si lo juegas con amigos Porque en solitario es Muy aburrido, la verdad, es aburrido Pero está muy muy bueno La verdad es sobre carritos Persiguiendo un balón No persiguen un balón, persiguen un sueño Ya tú sabes Y pues nada, vamos a buscar una partida En línea de 4 vs 4 Para que vean como manqueó Aquí en Rocket League Que no solamente manqueó en Minecraft, ni en Paladins Ni en Brawlhalla, también En Rocket League Así que vamos a probar el juego Y vamos a ver si podemos por lo menos Ganar una partida O mínimo meter un gol Los gráficos Se ven así de mierdas Ustedes saben por qué Porque si no, no podría grabar a 60 FPS O a 30 mínimo Y se los tuve que bajar Porque pues Si no me iba Si iba a ver muy culero el video Así que vamos a estar jugando un poco De esta partidita De 4 vs 4 Ok Aún no le agarro la onda A lo que viene siendo Los controles Creo que con el click izquierdo Se acelera Y con el click derecho Es como que brincas así Todo guapo Y hay que estar agarrando Estas cositas De aquí Para poder acelerar Con lo que viene siendo Uy No wey Que color somos men Osea Somos azules Tenemos que anotar aquí En la naranjita Y pues nada Vamos a ver si podemos Anotar aquí A ver No wey No No wey What the fuck Osea Que coloro wey Yo ahí tratando de defenderla Wey No pude men Ya estaba adentro casi Pero bueno Vamos a tratar de De hacer algo De momento Va bien la partida No es como que Ok Demolición Matamos a uno ahí Bien loco Eh Vamos a tratar de Anotó el compa El compañero De nuestro equipo Ok Muy buena Quisiera anotar un gol Estaría muy muy chingón Y vamos a tratar De anotar un Ok Me han destruido Sabes No hay problema De todos modos Reaparece el mundo Es como que Si nos mataran No No le encuentro La onda Lo que viene siendo Este juego Uy Casi eh Ok No le No se que pedo men De por si Que ni me gusta El fútbol Pero no hay problema No Sácala a la verga Uy A la mierda No No se como que Como frenar O algo así De De poder dar Una vuelta Brusca Pero Igual Creo que La estamos Haciendo bien Estamos evitando Que nos Se pase al otro lado Y Lo que viene siendo Ok ¿Dónde está el Puto balón Acelerale Carnal ¿Dónde está Wey? Ok Nice De momento Vamos haciéndola Bien Pero no Hemos podido Anotar un Puto gol Y ellos Están llevándola Uy Buena 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 Ahí despejamos Un poco El balón What the fuck Ok Con la Con el espacio Se activa Como que Para seguir El balón Y para saber Dónde está Ok De momento Va para allá No me No way No hay problema No hay problema Le llevamos bien Es que nadie Estaba cubriendo allá Todos nos Como pendejos Atrás Pero bueno Da igual Faltan dos minutos Podemos reponernos Podemos ganar Una buena partida A ver si Aceleramos Uy Ok No tenemos Para acelerar Ahora sí Wow Fuck Aún no sé Cómo Agarrarle la onda A este Puto juego No Fuck No way No No hombre No Ah no No way Hay que recuperarnos En esta partida Porque Ok Mía 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 No No es mía bro No sé No sé en dónde Está Ok No way No sé qué hago La La bandera No Men O sea Me la llevé Hasta la puta Portería We No sé qué hice Estoy meco A la verga Má Má Me due Qué pinche Pendejada Dice Men Pero Vamos a tratar De ganar Esta A ver si podemos Ok De momento Vamos a ver Si Ahí es mía Nice Un poquito Aceleramos Y vamos de nuevo Por el balón No man Ahí está No way Sacala Sacala Nice Nice to meet you ¿Qué hacen wey? No entiendo wey ¿Qué están haciendo? Todos están siendo Pendejos Sobres 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 Mía Uy No wey ¿Qué pedo? No salta más No entiendo Buena 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 papá Buena Uy Mía Mía Mío No No hombre No O sea En serio Me hacen eso Ya valió verga Esto wey No men Nos ganaron Estuvo buena la partida Sabes Pero pues No importa No importa Men Vamos a jugar otra partida Y pues Eh Eh Votar revancha ¿Por qué no? Vamos a ver Si podemos ganar una partida Y si no Pues Ni modo Es simplemente Pues tratando De De lo que viene siendo Entender un poco El juego De llamado Rocket League Y pues Eh Está muy muy bueno Si creo que Si lo juegas con mando Es más fácil Que con el teclado Y el mouse Creo que sí Pero Eh No hay problema Men No hay problema Está pues Interesante Así que vamos a esperar Un partido A ver si alguien Quiere Pues Alguien quiere Una partida Y pues Vamos a darle Bueno ya estamos En otra partida Y vamos a darle Vamos a ver que tal Nos va en esta partida Se ve muy muy culero El juego Así con estos gráficos Pero Eh El problema Mío la verdad De que no No pueda grabarlo En altas En altos gráficos De que me lo corre Me lo corre Si Pero grabando No Obviamente Porque No se puede Está complicado Aquí Y vamos a ver Si podemos Ir A por el balón Quítate la verga Güey ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Dónde se lo habla? Mío Mío No Men Uy A la verga Salvadita Y un chingón Sacala Sacala ¿Qué color somos? Ah Somos naranjas Ok Estamos bien Estamos bien Ahí Se chingaron a uno Explotaron a uno Pero No hay problema WTF Depende de mí No What? Eso va bien Mía Mía Nice Uy Golazo No No mames We Casi We Casi 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 Metemos un golazo Bien Vergas Así Tipo De salvada Del mundial Pero Vamos a ver Ok No sé Qué dice Ahí Pero Bueno What? Qué están haciendo Es que no veo el balón O sea Está Está difícil Les digo Ya que Con el teclado De maus Es muy No O sea Estuvo Muy pinche Raro Eso We Qué pedo Qué pasó Ahí Se explotaron Y con la puta Explosión Pasó Eso Men No We Casi Meto un gol En Hace un momento Men No sé Cómo Porque No Mira Puta No WTF Ganal Guerreras Bueno 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 Ok Ya sé Cómo Dominar Un poco El saltito Este Raro Pero No Le encuentro Ok Es como Con doble Click Ahí Todo Raro Pero No Hay pedo No Men No Uy No Pensé Que si La salvaba Men Ah WTF Verga We Ahí El vato Casi La salva Ahí Pero No Men Se Pasó Del Largo Pero No Hay pedo Men 2-0 No Hay problema Men Vamos a tratar De Disparala Tú We Que Que Verga Hace mi Equipo Nadie Disparó Pensé Que Alguien Iba A Disparar Pero Nadie Disparó Mira Estos Están Bien Coordinados También Nosotros Tenemos Portero No Hay Problema Yo Solamente Ando Como Pendejo Aquí A Los A Los A Lo Que Viene Siendo Los Lados Mira No Ok Realmente Dando Vuelta A Los Pendejo No No We El Vato Que Saba De Portero Que Pedo We Hasta Un Vato Ya Salió We Quien Salió Salió Creo Uno De Nuestro Equipo Men Porque Tanta Tanta ¿Cómo Te Coñero Ok No Hombre No Tremenda Violada Que Nos Están Dando 4 0 Madre Mía No Hay Problema No Hay Problema Pero Hay Que Tratar De Por Lo Men De Un Gol Sabes No Hay Que O Quedarnos Así Como Pendejos No We Me Demuelen También A Mis Sabes Nada Pero Bueno Y Buen Partido Men Buen Partido Estuvo Algo Intenso La verdad Pero No No Podemos meter Un gol No Pude Haber Carreado A mi Equipo Pero Bueno No Hay Problema Vamos A salir Al Menú Y Pues Ni Modo No Se Pudo Ganar No Se Pudo Hacer Nada Así Que Aquí Vamos A Dejar El Video Dos Partiditas De Rocket League Está Muy Bien Para Este Video No Pude Ganar Ninguna Pero Pues Bueno No Hay Problema Es Simplemente Como Probando El Rocket League No Es Como Que Tenga Que De A huevo Ganar Una Partida Simplemente Es Probando El Rocket Y Ya Está No Importa Si Ganaba O Perdía Yo De Todos Modos No Me Afecta Eso Nos Vemos Tal vez En Otro Juego De Rocket League Y Pues Nada Espero Que Los Voy A Traer Más Al Canal No Es Como Que Siempre Siempre Voy A Traer Paladins O Minecraft O No Tengo Más Variedad De Lo Que Ustedes Creen Así Que Pues Nada Nos Vemos En Otro Episodio Y Si Me Escuchan Un Poco Más Raro De Lo Así Que Nos Vemos En Otro Vídeo Adiós Unas Partiditas A la Verga O Que Se Arman La Reta O Nel Fierro Compacum Subtítas 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 Subtítas